Bloqueando, no me iba a ser perreo Menino, no sé cómo candy Se besa, pa' que la lena perversa Bloqueando, no me iba a ser perreo Menino, no sé cómo candy Se besa, pa' que la lena perversa Me dice usted que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con la prima la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperadas Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Fue una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Fue una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla Ya no pude Tuve Hacerte lo cuando me detuve Sude En la pantalla Aunque falta comodidad Tu grito confirmaron De vista en la nube La bellaquera no domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea No comemos No es planificación Porque a ti la situación Te descontrola No tiene forma Te pinta la tinta Que se aprieta Mi amor sin ropa Lo que conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me busco Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La tinta se espera en la sienta Era una aventura Mándate de nube A la primera vez que queríamos No pudimos evitarlo y nos besamos Que el momento no acabara No dejamos el pan No fue la toquí como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues nos sabemos No más duérte y vámonos de una vez Vendecido por cerca de tu desnudez Lo más que me gusta es ti Es tu sencillez Me gusta que sigo Pero que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Y me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya a estar contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana espera en la sienta Fue una aventura Cuando te desnudas Un asistida Un asistido Un asistido Un asistido Es un asistido Que de tus nepope Que de tus novedades Un asistido Pero no me la cura Lo más que te pareja Ya de tus novedades Lo más que no me hagan